Para que lo goce, Carlos Quello Este caso me pasó Con los antiguos romanos Tenían a su emperador Y eran todos como hermanos El emperador tenía Hay dos emperadorcitos De esta manera le hablaba De esta manera le hablaba Ponle cuidado, preste atención Él está hablando el emperadorcito Ponle cuidado, preste atención Él está hablando el emperadorcito El muchachito tenía Una rara propiedad Que daba tenencia a todo Él le gustaba mandar A los fieles y al herrero Al que siembra y el que va A las hermosas romanas Él le gustaba mandar Oye como dice Escúchame Y hasta mi banda Barranquilla Oye pero que banda Mira como suena Mira como suena Vaya bien hijo Dámelo este mielón Y hasta mi banda Vaya bueno Una ropa Gracias por ver el video.